Más información de solicitar los migrantes africanos y haitianos podrían integrarse a las actividades productivas y hasta quedarse a residir en el estado. Viable que migrantes de África y Haití sean contratados por empresas en Baja California y hasta puedan residir en el estado. La Secretaría de Prevención Social ha lanzado una oferta laboral para trabajo en empresas formales, sin embargo expresó la intención de la migración afrodescendiente no es permanecer en Baja California. Si es viable ya el gobierno del estado a través de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social ha hecho un llamado o un anuncio más bien haciendo una oferta laboral. Hay una bolsa ya laboral para los ciudadanos, aquellos ciudadanos extranjeros que están en esta situación de tránsito en nuestro estado que deseen o tengan interés integrarse a tareas productivas. Agregó que de integrarse a tareas productivas y que deseen quedarse en nuestro estado a través del Instituto Nacional de Migración se han dispuesto los mecanismos para hacerlo. En coordinación con el Instituto Nacional de Migración se han dispuesto los mecanismos necesarios para que en caso de que algún extranjero acepte integrarse a actividades productivas, inclusive si desea quedarse en nuestro país, si desea quedarse en nuestro estado, poder iniciar el protocolo ante la autoridad migratoria para que puedan estar en condiciones de residir en Baja California y también de integrarse a un trabajo. Finalizó expresando la necesidad de la participación del gobierno federal a través de recursos para atender el tema de la migración en el estado. En cuestión de recursos no hemos recibido recursos extraordinarios de parte del gobierno federal, el gobierno del estado ya ha hecho las gestiones necesarias para poder recibir un apoyo a través de partidas presupuestales que puedan ayudarnos a agilizar o atender de manera adecuada a estas personas. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario en materia presupuestal aquí en el estado. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de la Tierra.